¡Argentina! 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 Bueno estamos en la final de la Copa América el partido mas esperado de todo este campeonato, Ecuador todo afuera, Perú todo afuera, Colombia todos, y ahora la gente apoyando que es Argentina, yo estoy por Messi no por Argentina, por Daniel Messi mi Copa esta por Argentina Muerte Argentina Muerte, ahí estamos con Argentina, con Argentina ahí con Brasil, pero bueno, listo gente se viene esta final, suerte a los dos equipos y espero que esta vez Messi levante esa copa y se deje un poquito ese estilo que tiene algunos argentinos en este país ¡Prasil! 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 Brasil ¡Prasil! ¡Esta es! Borrado Ya sabes, lo peor es lo peor ¡Vamos Letina! ¡Papito! ¡Papito! Hay menos posibilidades de jugar en corto son pases de 4 o 5 metros ¡Vamos Letina! ¡Papito! ¡Vamos Letina! ¡Vamos Letina! ¡Vamos Letina! ¡Vamos Letina! ¡Goal! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! María controla el Now. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! Que pasa, que pulsa a 70 metros y Seville y Brasil y la itaja... ¡Vamos, carajo! ¡Venga! Excelente, primero. ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Ya lo hemos visto, hermanos, el Chico que fue ganado es un gran esfuerzo. ¡Fuera, fuera, fuera! El Gerson sacó rápido, lo vivió en el mar. Había quedado estirado partido Brasil. Se viene, Daniel, Espíritu, Argentina ahí a marcar. Ahora vamos a encimar entre los chinesos y el otro, Richard y... ¿Quién gana ya, mijito? ¿Quién gana hoy día? ¡Argentina! ¿Y cuál es el mejor jugador de Argentina? ¡Messi! ¡Tirana y Angelica Primaria! ¡Esa es! ¡Muy bien! Argentina va a tener espacio, ojalá nos pueda aprovechar pero no nos encontramos de buena manera los partidos de equipo, obviamente necesidad no encontraba juego, tenía la pelota porque el pueblo está jugando muy bien en el este, al lado de la pared Ahí está paquitao a Richard Rizón Cruz también de Richard Rizón Ciro ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ama asunto para Argentina! ¡Vamos que nuestra! ¡Vamos! Este señor está rompiendo todo Rodrigo de Paul Al tiro libre para Brasil ¡Eh! 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 Aquí quiere otro equipo Oni ¡Woo! ¡Eh! ¡hah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¿Por qué?! ¡Vamos! ¡ ¡Vamos! ¡¡¡Eh, eh, 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 eh! ¡ mono ,ete jugado! este fue el día, seguimos con esto ¡Vamos! 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 ¡Qué calor y desesperados! ¡Ventele golpe! ¡Emiliano Martínez! Mucho mejor que esta pirámide argentina Ahí está Misi Cortito, el seleccionador brasileño. ¡Vamos Chucha, vamos! ¡Vamos Chucha, Campeones! ¡Bien, bien! ¡Celebra Mijeto! ¡Esa es! ¡Vamos, chucha! ¡Vamos! Este niño que le trajo la suerte a la selección de Argentina le vamos a dar un premio así que, si hay ganado, nada más ni nada menos que para el que juegas pelotas y seas algún día como yo ¡Un balón! ¡Aplausos para él! ¡Llora, Neymar! ¡Llora, Neymar, muchachos! ¡Ahí está! ¡Llora, vicinazo Neymar! ¡Llora, muchachos! Ustedes saben que este niño se llama Neymar que es lo único raro de él, ¿eh? ¡Llora! Neymar, ¿qué eres tú? ¡Llanpeñero! 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 Neymar Rodríguez, la mamá peruana y el compañero ecuatoriano esmeraldeño ¡Vamos! ¡Vamos a ver esta Argentina! ¡Llanpeñero! 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 Felicidades para el pueblo argentino Felicidades para el pueblo argentino y felicidades para los brasileños, los peruanos y los colombianos que son los mejores equipos de la Copa América Gracias por estar con nosotros en todo A los de Perú, a los de Colombia, a los de Brasil Un placer, un placer Un placer, un placer Vamos hablando ¡Gracias!